Vamos a continuar con nuestra charla mensual pajarera de nuestro grupo. Hoy tenemos la presencia de Gustavo, quien nos va a comentar acerca de conocimientos esenciales para iniciar la observación de aves y el uso de la plataforma de Iber y Merlin. Gustavo es licenciado de la carrera de guías oficiales de turismo en Senfotour. Ha trabajado no solamente como guía y tour líder, sino también como capacitador de otros guías en desarrollo, compartiendo su amplio conocimiento y su pasión por las aves. Lleva más de 17 años liderando tours de observación de aves, no solamente en el Perú, sino también en Colombia. Ha viajado por distintos países de Latinoamérica observando aves y lo más reciente es su viaje de exploración a la Antártida en enero del 2023, donde vivió la experiencia única de observar aves pelágicas en ese entorno remoto. Hasta el momento ha registrado más de 1.900 especies de aves. Actualmente es guía freelance especializado en tours de observación de aves. También trabaja como auditor en Senfotour para la gestión de guías de agencias de viajes, operadoras de avistamiento de aves, jurador de sonidos de aves en Merlin y fundador de su empresa, Gusbirting, al que se dedica a la venta de equipos ópticos profesionales, telescopios binoculares y accesorios de la marca internacional Vortex, del cual es embajador. Entonces, gracias, Gustavo. Te damos el pase para que puedas presentarnos. Muchas gracias por la presentación, Joana. Buenas noches a todos y a todas. Y empiezo a compartir. Estos son los puntos que vamos a tocar brevemente. Y iniciando con todos los cambios que han habido desde hace más de 100 años, creo yo, en la observación de aves desde el momento en que tenía que colectarse los especímenes para poder dibujarlos e incluso los primeros dibujos eran solamente descripciones y a blanco y negro. No se podía ver siquiera la forma de... O sea, si uno miraba esas ilustraciones de aquellos tiempos, iba al campo y nada que ver. O sea, no podía ir, pero por lo menos había una descripción. No sé, puede ser el tamaño, el color de las partes principales del ave. Y hábitat y comportamiento. De esa manera como uno se guiaba hace más de 100 años con las imágenes de James Sibley. Bueno, hoy en día ya existe mayor bibliografía. Antes había esta barrera de que toda la información estaba en inglés. Y hoy en día hay webs, grupos en las redes sociales que te permiten digerir toda esta información en español. Es más, IBER ya tiene un estándar de nombres de aves en español también, para Perú. Entonces, sí, lo que quería comenzar diciendo era eso, ¿no? Es que ya hoy en día tenemos casi toda la mano. El que menos tiene un celular, tiene conexión. El celular tiene conexión y puede adentrarse mucho más fácil a la observación de aves, ¿no? Al mundo de la observación de aves. Tenemos que, de alguna forma, abrazar la tecnología y al mismo tiempo sacarle provecho de ello. Pero sin dejar de lado también la parte de la vieja escuela, ¿no? Que quiere decir estar siempre pendiente en poder obtener libros, guías físicas para llevar en el campo. Entonces, sí, existen aplicaciones móviles. Tenemos a IBER, MERLIN. La mejor manera de llevar registro de lo que vamos observando en el campo, ¿no? Por ahí, si se nos va la batería del celular, podemos agarrar nuestra libreta de campo y empezar a tomar notas. Siempre es bueno que hay en el grupo, si se van a pajarer en el grupo, lleve control de las aves que se ven en lápiz y papel, ¿no? Las cámaras fotográficas también nos ayudan bastante hoy en día para tener algún registro. Pero no necesitan tener, no necesariamente tener un lente de 300 o 600 o pico, ¿no? Las cámaras celulares de hoy en día, pues, tienen una calidad excelente y nos pueden ayudar a quitarnos esa duda que tengamos de algún nave que vimos por corto tiempo, pero que sí se le pudo tomar una foto de registro. Ya alguien podría ayudar a identificar después, ¿no? Existen grabaciones, se puede grabar también con el celular, pero también hay una alta gama de equipos de grabación en micrófonos y grabadoras. Los celulares ahora ya tienen esta, bueno, no los celulares, sino la aplicación Ivers asociado con MERLIN para poder grabar los sonidos en el campo, justamente desde el micrófono celular. Esto sí, de antemano ya les voy diciendo, lo que les recomiendo es siempre, al momento, antes de grabar, apagar la señal de recepción de celular de su celular, o sea, prácticamente dejarlo en modo avión para que de esa manera no haya interferencia, ¿no? Una interferencia así como un ruido ahí en el fondo, al momento de grabar. Entonces, esto va a ayudar a que su grabación sea más sustancial, tenga más calidad. Y junto de ello, una vez que graben a través de la aplicación MERLIN, MERLIN está, ya en el próximo año va a subir la cantidad de especies que se puedan identificar aquí en Sudamérica. Necesita más o menos 80 modelos, 80 grabaciones por cada especie para que así la máquina aprenda cómo identificar los sonidos que se vayan a grabar en el campo. Bueno, estar en comunidad y en conectividad. Estando en el siglo XXI, yo creo que el que menos está, tiene una cuenta en Instagram o en Facebook, y de esa manera se puede, bueno, al seguir la cuenta, ya te enteras de las salidas que hay, o información valiosa para identificar especies. Entonces, ¿qué mejor forma de aprender a observar aves, uniéndote a grupos que también tienen esa pasión, esa motivación por salir al campo y aprender cada vez más de las aves? Está el grupo de Facebook de Aves del Perú, Versus Perú, ya con, creo, con más de veintitantos mil seguidores. El Coa Perú, que se encuentra a nivel nacional y, pues, se agrupan de manera departamental, en provincias y distritos. Me parece una buena forma de unir a la comunidad pajarera, igual como Perú Women Brothers. Y, nuevamente, gracias por la invitación. Estos grupos, estas redes sociales, digo, estas redes sociales, estas plataformas que se usan, nos ayudan a enterarnos día a día y aprender mucho más de este mundo de la observación de aves. Ahora, no solamente estar ahí detrás de la pantalla, pero también participar en eventos, grupos, congresos internacionales, congresos nacionales de observación de aves, el próximo se viene en Ancash. Entonces, estar ahí siempre atento a estos llamados para que puedan ustedes aumentar su conocimiento, en técnicas para fotografía, técnicas de identificación, técnicas incluso para aprender a hacer un bosquejo de algún ave que en ese momento no cuenta con una cámara, o lo vieron por un momento y se lo recuerdan y pueden hacer un bosquejo a mano y a mano sobre papel. Entonces, es la mejor manera también de aprender. Hay muchas personas que tienen todo el expertise, todo el conocimiento para ayudarles a iniciarse, a tomar la fotografía, a hacer sus primeros trazos de aves, a poder identificar aves por su propia cuenta. Y todo eso, toda esa información la van a obtener participando de estos eventos que se dan mensual, anualmente. No necesariamente tienen que ser fuera de Lima, también de la ciudad donde se encuentran ustedes. Hay grupos que incluso salen al campo, o alguna exposición acerca de una exposición de fotografía, o charlas de observación de aves para intercambiar experiencias de cómo uno empezó en la observación de aves. Eso también ayuda a que uno suba su interés y quiera aprender mucho más todavía, ¿verdad? Esto es una actividad de la que al final uno nunca deja de aprender, como en todo, creo yo. Para terminar con el tema ya de cómo nos iniciamos ahora, cómo ha cambiado el tema de observar aves, cómo ha cambiado esta actividad de observar aves en el siglo XXI, es siempre de la mano, aliados con la conservación, el cuidado de nuestros ecosistemas. Bueno, monitoremos poblaciones. Al momento de que ustedes suban sus registros a través de diferentes plataformas como iBird o iNaturalist, o tal vez usen otra y estén publicando sus registros, esto ayuda a poder conocer la biología de cada una de estas especies, y nos ayuda a saber a las empresas, bueno, me refiero a, en áreas de la investigación, en áreas de la ciencia, a conocer qué tan importante es tomar acciones rápidas para proteger a las especies que estén en peligro de extinción, amenazadas, etc. A través de sus avistamientos, de sus registros, se puede incluso expandir el rango de distribución de una especie, no necesitan encontrar una nueva especie, una especie nueva para la ciencia, para sentirse a gusto que están haciendo algo bueno, sino también es increíble poder tomar nota de la dieta de algunas especies de edad, porque aún se desconoce mucho en ese campo, y al mismo tiempo alguien puede estar, no sé, pajareando en un lugar recóndito del Perú, y ver que está presente una especie de la cual no se sabía que tenía rango de distribución hasta esa zona. Entonces, con todos esos datos, y que comparten esos comentarios de su avistamiento, están haciendo ciencia ciudadana. Entonces, yo les aliento a que si están en esta actividad de la observación de aves, es realidad, aparte que es una forma de distraerse, y eso se puede volver una pasión, o de un hobby puede pasar a más, que sepan que ustedes están colaborando, están ayudando a que el paso del deterioro de la naturaleza vaya mucho más lento. Y este mensaje al final llegará a las siguientes generaciones y harían lo mismo. Entonces, sentirse bien pajareando, observando aves en el campo, ayuda mucho a proteger nuestros propios ecosistemas, y así las siguientes generaciones puedan gozar también de esa hermosura, de la belleza del bosque, de los ecosistemas. Puedan disfrutar lo bonito que es salir al campo y ver una gran variedad de especies que hay. Bueno, paso al siguiente punto. Existe un código de ética ya creado por el ABA, que es el American Burting Association. Ellos plantean una serie de ítems que son necesarios tener en cuenta al momento de salir al campo observable. Empezando con evitar hacer el menor daño, la menor perturbación posible a las aves y a su ecosistema. Eso siempre hay que tener en cuenta. Hacer el menor impacto negativo sea lo menor posible. Pero aquí les muestro uno de los tips, uno de los puntos que considero muy importante. Como ya les dije, lo esencial y lo principal es siempre ver por el bienestar de las aves y su entorno. Al momento de reconocer que hay una o es temporada de anidación o ven unos nidos que estén cerca, pues mantener siempre una distancia, no alterar ni perturbar estos nidos para que las aves no se estresen. Así sea por la foto, a veces alguien quiere, no, quiero tomar la foto. Si me acerco un poco, no, es restringirse a hacer ello y decir, no, primero tengo que pensar en el bienestar del ABA. Entonces, siempre uno se da cuenta también al momento de que uno está, incluso si necesitas una cámara con los binoculares, se da cuenta cómo a través del comportamiento del ABA, que ya está sintiéndose perturbada. Puede estar haciendo el gaping, que significa estar como que abriendo el pico y como de alguna forma decir jadear, pero es como que está ya nerviosa en la aves, entonces ya hay que decir que ya no acercarse. O hace bastantes movimientos de cabeza, o como que se levanta y quiere irse, pero no. No, entonces eso también nos indica que ya estamos transgrediendo su paz, su tranquilidad. Entonces siempre mantenerlo. Yo a veces me quedo 20, 30 metros alejado. Hay a veces cuando tú vas a un parque y el ABA está a tus pies, no puede ser el torno del Matarral, pero ese es el tema ya de que el ABA se acerca a ti. Pero cuando hablamos ya en áreas, en ecosistemas más protegidos, más sanos, es siempre tener en cuenta este tema de qué tanto me puedo acercar a esta especie, sin necesidad de perturbar. Siempre pensar en ella. Y también al mismo tiempo en el hábitat. Caminar por el sendero que está establecido, tratando siempre de no botar alguna cosa que se nos pueda caer. Claro, para nada botar basura en los lugares que visitamos siempre y ponerlos en los tachos que estén ahí colocados. Pero siempre hay que dejar el lugar que se visita tal como se encuentra o incluso mejor. De esa manera contribuimos con la conservación y la preservación de estos hábitats para que las especies puedan vivir en buen estado. Bueno, parte de la ética y el protocolo en la observación de ABA es también fomentar a que otras personas también aprendan lo cuán valioso es saber de estos puntos. Entonces es ser líder. Ser líder en cada una de las salidas y demostrar a las personas que te acompañan con el ejemplo. Hablar en voz baja, vestir de colores oscuros, ir despacio, hablar en voz baja. Todos estos criterios, aunque ustedes no lo crean, los que recién se inician van a observarlos y van a aprender de esa manera, aprendiendo con el ejemplo. Y al final, la meta, al final de todo esto, en la observación de ABA es por el bien mayor. Y el bien mayor es conservar nuestros ecosistemas. Yo quería decir, desacelerar el paso de deterioro de la naturaleza de nuestros ecosistemas. Este es el fin para mí. Es la manera como yo lo observo. Aquí en la foto se observa a Barry Walker, uno de los pioneros haciendo tours de observación de aves en el Perú y a Thomas Valken, a la izquierda. El director de Cordillus. Y aquí vamos a entrar ahora al tema de, ya que hablé sobre qué es la observación de aves, cómo va el ritmo de la observación, de esta actividad de observación de aves en el siglo XXI, ya con toda la era digital. Y además conocer cuáles son los principios que deben tener cada uno de los observadores de aves al momento que salen al campo, o incluso antes de salir, porque ya pueden estar comunicando a otros y a otras personas sobre cuáles son estas, esta ética, cuáles son las buenas prácticas que se deben de seguir antes de salir al campo. Lo que sigue después es conocer a nuestro objetivo. Nuestro objetivo son las aves. Si queremos aprender a identificarlas, uno también les puede ver y contemplar su belleza y no saber qué es. Pero si uno quiere ir más allá, pues tienes que conocer las partes del individuo, de la especie en sí, del ave. Entonces aquí estas son unas imágenes de la caja del libro de María Ketke, ya del año 1963. Pero normalmente todos ya tienen, las aves tienen pico, alas y sus patas, pero también hay partes que son necesarias recordar para que nos van a ayudar a identificar a la especie. Si no tenemos una cámara, podemos hacer un boquejo, no tienen que ser excelentes pintores o ilustradores para esto. Simplemente dibujan algo con forma de ave, le ponen una ala y con unas flechas le pueden ir poniendo el color que observan. Por ejemplo, aquí, a ver, algunas partes que poco tal vez nos podemos fijar al inicio, al momento de observar las aves, son la nuca y el dorso que están en las partes superiores. La nuca está justamente detrás de la parte posterior de la cabeza, como a la altura del ojo. Pero bueno, ahí tienen la corona, que es solamente la parte alta de la cabeza. Tienen la frente, acá el mentón que está justo debajo del pico, el pecho que se divide del abdomen, justo en esta parte, justo a la altura de los flancos del ave. Ahora también aprender cómo se mide un ave. A veces dicen ya, el ave que vamos a buscar, pues mide aproximadamente 13 centímetros. Esa medida es longitudinal y en todas las guías de ave esta información es brindada y esa medida se saca tomando de referencia la punta del pico del ave hacia la punta de la cola del ave. De esa manera obtienen los datos en centímetros o en pulgadas. También se pueden tomar medidas de envergadura que va de la medida que existe entre punta a punta del ala cuando están en vuelo, cuando están extendidas las alas. Bueno, teniendo eso en cuenta, esta medida de longitud divinal que se hace en los museos, se pone a la colecta del ave, se le pone a la espalda, como se muestra aquí en la parte media de esta ilustración, esta hoja, y poniéndola de espaldas, ahí se toman las medidas. La punta del pico hacia la punta del alcohólico. Hay personas a veces que dicen que la altura, la longitud de la ave, pues es la altura del ave de pieza a cabeza y esa no es la información que se muestra en la bibliografía. A veces sí te dan los datos de altura y de la envergadura del ave, pero la principal es la distancia que hay entre la punta del pico hacia la punta del alcohólico. Y además, eso también es una referencia porque esta medida, como les dije anteriormente, es dada cuando a la vez se le ponen de espaldas, pero cuando ustedes ven a una ave en su hábitat y está ahí, le están viéndola en el campo, adoptan formas diferentes, entonces puede parecer como que más pequeño. Ustedes ven que en la literatura dice que tiene, qué sé yo, 18 centímetros y la ven en el campo, no, pero es mi 18, mi 15, porque como puede estar encorvada, puede estar en una posición, puede ser que esté en una postura que parezca, que es mucho más grande. Por eso es, estos datos, recuerden que están en los libros, son una referencia. Y además, estas medidas no cotidinales varían entre superespecies también. Ahora tenemos un sinnúmero de guías, tanto digitales y en físico, y incluso folletos, trípticos, que nos ayudan a identificar las especies en el campo. Es bueno llevarlas siempre con nosotros, si es en un formato más pequeño, mucho mejor. Estas son unas de las que he querido mostrarles, pero la más conocida, claro, de la Aves de Perú, que es en 2006 la primera versión y en 2010 la última, si no me equivoco. Y después ya hay una aquí de la Aves del Mundo, que, bueno, a mí ya, esa la tengo, la muestro aquí, pesa como 5 kilos, más o menos, pero la quise comprar porque, sería genial tener todas las Aves del Mundo y chequearlas y además, más de eso, ver qué piensan las otras autoridades taxonómicas, porque también hay una, lo bueno en ese libro es que te muestra las cuatro autoridades taxonómicas, tenemos la IOC, Iber Clemens, Howard Amour y BirdLife International, ¿no? Entonces, te muestra los diferentes nombres que tiene la especie de acuerdo a la autoridad taxonómica. Y además, tienen, si te han dado cuenta, tienen como un código QR, todas las especies tienen un código QR para demostrarte el rango de distribución de la especie, la distribución geográfica, tienen un QR que cuando le ponen el celular ahí al frente, te sale, automáticamente se abre la web donde vas a poder escuchar la vocalización de esa especie. Es increíble, pero yo no, hasta ahora no me he dado todo el tiempo para ver cada una de las hojas y habré visto seguro su día de 20%, pero es increíble ese libro. Y existen folletos que pueden descargar también por la web. Está el libro de que también les mencioné en español y en inglés. Bueno, creo que me he expandido un poco ahí hablando sobre el libro, pero vamos ahora a centrarnos sobre las técnicas de identificación. Las técnicas de identificación son muy importantes, como les dije, al empezar uno puede atraer, puede inclinarse hacia realizar esa actividad simplemente disfrutando de la belleza del ave, contemplando su belleza, tanto en su plumaje como también en las vocalizaciones de la especie. Entonces, si quieres ir más allá a saber qué estás observando, qué estás observando o qué canto estás escuchando, es necesario leer, tener guías o poder tomarle fotos y luego preguntarle a alguien qué especie es esta, o grabar el sonido con tu celular y postearlo en una red social y decir alguien me puede ayudar con este sonido, lo escucho todas las mañanas y no sé qué es, pero me gusta su canto. Entonces, qué mejor forma de hacer eso, preguntando a otras personas que tienen mayor experiencia y o consultando las guías físicas o virtuales. En técnicas de identificación he querido decir como que una junta, una combinación de estos tres aspectos. Lo clásico era las marcas de campo, o sea, identificar a la especie por el tamaño, la forma que tiene, el patrón de coloración que puedes tener la garganta roja y puedes tener parrasaglares en la ala de cargón en manera de redundancia, pero de qué color son, todo esto es importante para poder dar con la especie, incluso observar el comportamiento y ese comportamiento ahí lo quiero combinar un poco con aprender las vocalizaciones que que reproducen las aves y conocer el hábitat preferencial de esa especie. Todos estos cuatro patrones los que se quiere poner en ese orden porque para mí lo más importante es observar, más que con los colores de las aves, es más importante reconocerlas por su forma, por su tamaño. Entonces, si pueden, si tienen opción a ver todos estos cuatro factores al momento que están observando un ave y no lo olvidan, lo pueden tomar nota, luego con ello pueden darse el tiempo de poder identificar la especie por sí mismos. ¿No? Y a veces es muy satisfactorio identificar una especie por su cuenta sin que antes alguien se lo haya dicho, ¿No? Pero abriendo un libro y revisando sus anotaciones y dicen, ¡Wow! Logré identificar la especie de ave que estaba viviendo y eso en realidad es una experiencia muy bonita, ¿No? Un sentimiento muy bonito. Otra forma de identificar las aves aparte de tener tu conocimiento de esto del tamaño, la forma, el comportamiento, el patrón de colores en el plumaje es el gis, ¿No? Que esta palabra significa la impresión general del tamaño y la forma que se ve. Si yo veo a un ave que por un vistazo algo así, algo de un segundo menos a veces y se me queda grabado en la mente el tamaño, la manera como volaba, ya me doy una idea y descarto qué no es y ya me centro en lo que puede ser, ¿No? Eso me ayuda a recortar las opciones que puedan existir. Entonces, esto es como que ustedes, por ejemplo, sus amigas, sus amigos, como que ya ven a quién es la persona que usa rulos, o quién es más bajito, quién es más alto, más o menos ustedes ya lo pueden ver de lejos, más de 50 metros y están seguros de qué persona es, porque ya lo sacan solamente por el perfil, por la forma, su tamaño, por cómo camina incluso. Todo eso está relacionado a esta manera, a esta técnica de identificar, ¿No? Por ello. También escuché, me dijo Tomás Valky, que hay lo que considera el APU, poder identificar a la especie a través de su apariencia, estas son las siglas, apariencia, postura y ubicación. Entonces, es una forma de poder usar una palabra más autóctona, porque G es como que es una palabra en inglés, general impression, size and shape, pero ¿Por qué no adoptar esta otra sigla, que me parece increíble poder usarlo más a menudo el APU, aprender a identificar a una especie a través de su apariencia, su postura y su ubicación. Aquí en la foto que se muestra en la diapositiva es de un chudista Paculo. Es una especie que se encuentra en un bosque sumino. Vale, seguimos con lo que les hablaba inicialmente, lo más importante para mí es aparte de escuchar a las aves o identificarlas por sonido, porque a veces no puedes verla, pero la escuchas y ya sabes lo que es, identificar a las aves por su tamaño y su forma. Recuerden siempre que la longitud de un ave se mide de esta manera y he creado aquí esta paleta como para que se puedan dar cuenta de la una forma de poder tener como en mente el tamaño aproximado que tiene alguna especie que ustedes pueden estar observando en el campo. algo bastante pequeño de entre 8 y 13 centímetros un colibrí algo como del número 2 puede ser el tamaño de un gorrión como el gorrión europeo por ejemplo a un poco más grande todavía ya si hablamos de 23 a 40 eso me recuerda a la forma de una tortura una paloma pero si alguien nos dice por ejemplo yo he visto algo de 9 centímetros moviéndose por un arbusto rápidamente podemos pensar en un colibrí pero también puede haber esta otra alternativa que podría tratarse de un un hielero común o también podría ser un mosqurito silbador pero por lo menos ya estamos acortando toda la lista de más de 10.000 especies que existen o bueno en Perú más de 1.800 especies se reduce ya a un número mucho más corto e igual este 40-80 puede ser como que el tamaño estándar puede ser el de una gaviota y así he querido hacer estas otras diapositivas para que más o menos se recuerden que especies van por ahí por esas medidas por ejemplo lo que se considera muy pequeña una especie de ave muy pequeña puede ser de 8 a 13 centímetros ahí tienen las fotos de referencia que podría tratarse de un 7 colores de la tutora o el polibri de vientre rojo también siguen siendo muy pequeñas pero viven un poco más el cucarachero común en la golondrina azul y blanca y ya aquí recién subimos un peldaño más cuando ya nos restrimos aves pequeñas que ya van de 13 a 23 centímetros esta es una foto ahí de Lee Stan Piper de la playera minifilo playero diminuto y el muquero vermellón un tamaño pequeño pero ya al borde como que yendo hacia otro peldaño es el pepiteo el tirano tropical en el tallero coleador las voy a pasar solamente para que vean cómo cómo pueden compararlo también depende del hábitat donde se encuentran aquí estoy mezclando también aves que se ven en el litoral costero con aves que se ven en la amazonía entonces pueden recordar al momento que estén mostrando esta ave por ejemplo el rascón plomiso en el lado izquierdo saber que esta ave tiene aproximadamente entre 28 y 30 centímetros y entonces si ustedes ven otra especie pero que tiene esa medida esa longitud pueden decir era como el tamaño de rascón plomiso pero no saben qué especie es pero más o menos recuerdan que era de ese tamaño exactamente o más o menos les puede ayudar posteriormente a hablar con la especie que quieren identificar tamaño mediano los tamaños grandes ya hablamos de tamaños normalmente de los patos que se observan por ejemplo en patos de villa el pato andino en la amazonía algo con ese tamaño similar puede ser el crotófaga mayo guarda caballo mayor grandes ya hablamos tamaño de cormorán algo más de 70 centímetros recuerden también como que si alguien le preguntaba qué tamaño era como así porque están diciendo de que están refiriéndose el tamaño que hay aquí entre cola y pico ya llegan hasta especies muy grandes ya sobrepasan los 80 centímetros tenemos al javirú al pelícano peruano y los los que están en los extremos ya tenemos al colibrí abeja que se encuentra solo en Cuba y es el ave más pequeña del mundo que mide 5 centímetros el macho la hembra 6 y la avestruz recuerden que estos tamaños que están en referencia en negrita es la longitud lineal que se mide de punta de pico a punta de cola y bueno tendríamos al 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 avestruz al la 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 más grande especie de ave más grande no voladora y pero la más grande de todo el mundo en dimensiones me refiero en la envergadura es de 3 metros y medio más o menos incluso hay hay excepciones de que han encontrado casi de más de 380 así he estado chequeando esta especie la vi en en la antártica en la antártida y fue excelente o sea lo vi como casi 50 metros y realmente es un es súper enorme y iba a verlo a planear es realmente gratificante es una de las especies que quería ver toda mi vida se llama el albatros errante o el albatros viajero wandering albatros y el tamaño lineal de pico a cola va de 102 a 135 esa sería la ave voladora más grande del mundo seguimos con la siguiente entonces estamos todavía en hablado sobre técnicas de identificación entonces es necesario recordar como les dije anteriormente no saber conocer cuáles son las partes de un ave para luego saber qué colores tenían esas partes o qué incluso qué formas tenían esas partes y por eso es necesario aprender a hacer algunos bosquejos de las aves y poder colocarle flechitas no decir ah tenía toda la parte inferior era amarilla y la barbilla era de color blanco la cara de color azul oscuro el dorso era de un color olivo tenía supercilio superciliar era como amarillo en el centro de la corona tenía una raya de color rojiza aquí puedes hablar también que las subcaudales que justamente esta parte del ave que están debajo de la cola los subcaudales rojizas también puedes decir que más me doy cuenta aquí que tiene los lados del pecho tiene una una raya negra entonces si alguien escucha que ustedes vean toda esta descripción y les dicen que estaba en este hábitat en un humedal entre las cotoras y estaba en parte inferior buscando insectos ¿no? de hecho que esa persona va a estar segura de que se trataba de siete colores de las cotoras y así es como que pueden ir a reconociendo las especies simplemente recordando los colores de las aves y en qué parte de qué partes de las aves serán de tales colores es bueno llevar un un registro de todo lo que observan y si tienen una cámara pues mucho mucho más fácil todavía ¿no? Hablando sobre el patrón de la coloración y los tramados que existen en el plumaje de las aves estos plumajes claro están en por ejemplo aquí el superior que es el playero coleador está en su plumaje reproductivo todavía por eso que tiene todavía esas manchas en la parte inferior muy definida en cambio normalmente cuando están aquí ya para agosto o septiembre ya están como que sin nada o sea está completamente plain o sea llano todo de un solo color porque las aves migratorias en el caso de esta el 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 junio agosto aproximadamente y ya cuando regresa y cuando ya el clima se vuelve frío en el hemisferio norte lo que hace esta vez migrar hacia el sur y llegar aquí alrededor de de septiembre ¿no? estas aves que migran las migratorias neárticas o boreales la mayoría digamos tengamos como ejemplo pantanos de villa ¿no? las gaviotas de Franklin la mayoría de playeros playeritos y o gaviotas que vienen desde esa zona del hemisferio norte se desplazan alrededor de 8000 kilómetros y para muchas de esas aves esos 8000 kilómetros se puede tomar entre una semana a más en un vuelo directo entonces como vienen en ese tramo ellas van parando a veces en unas paradas previas para poder obtener energía alimentarse de algunos insectos o de la dieta que ellas necesiten ¿no? en específico pero bueno me estoy yendo un poco alejando un poco del tema este del patrón de coloración del tramado que quiero que tomen atención justamente en ello lo que se ve aquí son manchas entonces en un nombre inglés esta especie es spotted sandpiper artitis macularius y macula también significa justo mancha entonces recordar ¿no? que este patrón se le llama mancha que puede aparecer puntos o qué sé yo pueden decir el de tecuelas no son en realidad manchas son como que un poco no son redondas exactamente porque se le llama como manchitas pueden ser pueden incluso poner en sus descripciones son manchas redondas pero irregulares y aquí abajo se muestra una foto de una un dinamú el anulate dinamú la dinamú ondulado justamente porque el nombre deriva de estas ondulaciones que tiene en el en el dorso y sobre el ala y también si se notan con mayor detenimiento con mayor si se fijan bien aquí por el cuello también tiene estas ondulaciones parecidas a las líneas que se muestran dentro de este recuadro entonces entonces aprender a describir el patrón de líneas o manchas o barras que se muestren sobre el ave también ayuda mucho para para que luego pueda ser descrita la especie se pueda describir se pueda identificar con mayor facilidad seguimos el comportamiento es único en cada especie y ese comportamiento muchas veces va a depender de cómo la especie busca su alimento puede depender de cómo vuela para encontrar también su alimento por ejemplo los gallinazos al momento de que llegan con las nueve diez incluso doce el mediodía ya las ven planeando porque están siendo ayudadas con el viento que viene por debajo esto es una corriente térmica que se genera estos vientos ayudan que ellos se mantenga en vuelo planeando por muchas horas y de esa manera van fondeando áreas para poder encontrar su alimento en el caso de los gallinazos encontrar animales muertos o incluso comida basura en entornos ya como ecosistemas urbanos pero cuando ustedes ven miran hacia arriba y ven como que un ave con alas anchas y como que volando en círculos eso les ayuda a pensar que podría tratarse de un catártido una especie de gallinazo por ejemplo aquí en la parte inferior derecha esta de aquí el gallinazo por ejemplo de cabeza roja tiene las alas dispuestas así como a manera de una V en cambio el gallinazo de cabeza negra tiene como que las alas dispuestas de esta manera como que más todo plano y normalmente también otra forma de poder diferenciar entre el gallinazo de cabeza negra y el gallinazo de cabeza roja es viendo es viendo también como como mueve las alas cuando está en vuelo esto con la ayuda de binoculares o a menos que esté muy cerca porque el gallinazo de cabeza roja suele mover de manera dubitativa las alas como que quiere ir para la derecha como que quiere ir para la izquierda así en cambio el vuelo del gallinazo de cabeza negra es mucho más estable más directo ya en lo en un tema de más pragmático la forma el tamaño de la cola de la gallinazo de cabeza roja es más larga y sobresale la forma que obtiene cuando la ven volar y ustedes están cargados en el suelo ven como que la cola es mucho más larga y parece que fuera tuviera una forma de T pero cuando venga un gallinazo de cabeza negra pareciera como que la parte posterior de las alas como que se fusionara con la punta de la cola entonces ahí está la diferencia el gallinazo de cabeza negra tiene la cola mucho más corta y pareciera como que no fuera insignificante esa el tamaño de la cola a diferencia de cabeza roja que sí tiene la cola mucho más larga cuarto factor ya hemos hablado sobre tamaño la forma el patrón de colores que existe en el plumaje del ave y también no solamente en el plumaje del ave sino también en las partes blandas del ave me refiero los ojos el pico los tarsos también es importante tomar nota de ello el comportamiento y ahora vamos a hablar sobre el hábitat el hábitat por ejemplo aquí señalo del chudista que se muestra como esto es un ecosistema es húmedo le llaman las yungas también le pueden llamar bosque húmedo submontano montano pero en toda esa franja celeste es donde el ave está presente y se reproduce también en esta zona se dan cuenta entonces solo se encuentra en el Perú en los departamentos de Amazonas San Martín en la parte este de la libertad atraviesa Huánuco Pasco Junín todo esto es un bosque de yungas se llama aquí también he querido mostrar algunos de los hábitats desérticos está en todo el litoral costero los gramadales los totorales es importante conocer el nombre de todos estos hábitats y todo eso a través de la literatura vale ahora vamos a saltar habilidades que se desarrollan cuando uno está en el campo que al inicio pues uno inexperto todavía con muy poca experiencia como que las habilidades las desarrolla poco a poco y puede empezar desde cómo usas los binoculares como qué observas al momento de lo primero que observas o en lo que te enfocas al momento de estar observando al ave todas esas habilidades se van desarrollando en el campo y aprendiendo con alguien que tal vez pueda tener mucha más experiencia que tú que está en el grupo y bueno como les dije esas habilidades están vinculadas con los principios de técnicas de identificación ver el tamaño la forma todo eso por ejemplo aquí yo tomé estas fotos me acuerdo en San Martín y estaba muy indeciso de 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 la especie y al final logré eh logré identificarla como Scarlet Tanager ¿no? tangara escarlata y se trata de un macho que está mudando está mudando sus plumas eso quiere decir que ya tiene sus plumas tan gastadas que necesita este le crecen otras nuevas plumas las plumas gastadas como que ya se caen y brotan unas nuevas entonces como que aquí está como que en un intermedio ¿no? como que tiene las las plumas viejas y y están brotando las nuevas por eso está como que muchos colores como un rojo amarillo y negro pero si lo viera en en su plumaje completo de reproducción o bueno ya de adulto sería todo de color rojo y solamente las alas negras pero bueno esas fotos las tomé con un telescopio y el celular encima bueno a ver aquí por ejemplo si desea alguien puede decir qué especies estamos viendo pero por el momento les voy adelantando que claro los dos pertenecen a la familia tiranidae ahí se encuentran los todos los mosqueros o también llamadas atrapamoscas existe una una de las familias más grandes dentro de la de la orca en Pacer y Porm estas ambas de las fotos son mías las tomé en la una en en Lambayeque la otra en Cusco pero esta de aquí está en la parte de su inferior derecha a ver si el que la vio la que estoy aquí en la parte inferior derecha pensó que era algo que ya estuvo en su mente es posible que le hayan dado dado con la especie pero se trata de Snowy Trotted Timber no es como el tirano de garganta nival es una especie que es se reproduce en el Perú en el norte en el noroeste del Perú pero después de de que ya terminó su temporada de reproducción migra hacia el norte se pasa muy poco tiempo en el Perú pero es importante notar aquí que se parece mucho a un tirano tropical un pepite pero aquí más allá de de los colores y de la forma que ya se sabe que es de un tirano de un mosquero hay que también tener en cuenta y algo que no les he hablado es la percepción que vamos a tener por respecto a los contrastes los contrastes te ayudan mucho también a poder discernir a poder a poder descartar otras opciones por ejemplo el el tirano tropical tiene la frente clara en todos sus estadios de juvenil a adulto tiene la frente clara a menos que esté manchado ya eso sería algo que uno ya tendría que darse cuenta pero el tirano este el tirano de garganta aníbal tiene la frente negra oscura y además esta parte detrás del ojo que le llamamos la parte la auricular también es oscura sin embargo en el tirano tropical no lo es es como un gris como que va en fading es como que está como un degradé grisáceo pero no es netamente oscuro negro como se nota en esta imagen entonces esto esto te ayuda a estar completamente seguro de que este es un tirano de garganta aníbal y la de acá se parece mucho al otro esta es esta es una Swainson Flycatcher claro puede ser el atrapamoscas de Swainson también esta la si se dan cuenta lo que ayuda a determinar la especie más allá es el pico miren que es mucho más grueso que se muestra aquí en el lado derecho aquí ya tiene toda la 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 cabeza es de un color así como oliváceo también oscuro si no están seguros es mejor decirlo claro o oscuro también para no decir ningún color aquí tiene también los pilos estos son los vexilos de las plumas de la cola esta pluma tiene tanto el vexilo interno como el externo el externo es el aquí como el cursor estoy poniendo estoy mostrando el vexilo externo es toda todo ese panel de ese lado de la pluma y el vexilo interno el que es más ancho aquí normalmente va tapado por otra por otra pluma pero estos estos colores rufos que están en los vexilos externos ayudan a determinar que esta especie es un atrapado de suencia entonces a veces uno dice wow que complicado tener que ver esos detalles si no lo hubiera podido tomar la foto hubiese recordado que vi este este pilo en las rectrices o sea las plumas de la cola las plumas exteriores de la cola tenían este estilo color rufo y recordar que este pico era de esta forma el tamaño también es muy importante eso está justo ahí en la plaza de San Francisco en un ecosistema urbano interesante las habilidades de campo también están vinculadas a cómo usamos los equipos que tenemos al momento de salir a pajarear es necesario he visto muchas veces que no sé si seguro es por la foto que están tomándose la foto y le pongo la foto para que se le vea el rostro de la persona pero la realidad es que la mejor manera de cargar los binoculares es con las dos manos y siempre hay que ponerse el binocular en el cuello porque en algún momento se le puede caer y no queremos que pase eso entonces sostenerlo con las dos manos firmemente personas que lo agarran así otros lo agarran así otros así pero ya cada uno encuentra su manera de su estilo de cómo se siente mejor lo importante es sostenerlos con ambas manos para tener mayor estabilidad y lo que yo sugiero es también todo el tiempo así no estén observando un ave tratar de mantener uno de sus dedos el dedo índice en mi caso sobre la rueda de enfoque de esa manera van a estar listos para que cuando levanten los binoculares tengan el objetivo rápidamente muevan el anillo de enfoque porque al inicio puede ser que están todo el tiempo llevando los binoculares de esta forma y cuando ponen los binoculares encima no saben por dónde está el anillo de enfoque entonces ahí pierden tiempo valioso para enfocar la especie que estén observando en ese momento aquí en la foto se muestra Ruth ahí está Ros las ven todas teniendo el binocular con ambas manos raramente he tenido que sostener el binocular con una mano porque he estado comiendo seguro temprano en la mañana ahí los sándwiches y a veces veo algo se aparece y agarro el sándwich y pongo mi mano así de esta manera acá estoy sosteniendo el sándwich con mi dedo y apoyo el binocular en la palma de mi mano y estoy viendo así también para tener mayor estabilidad sino con una mano es como que tiembla y si fuera de mayor poder los binoculares que ya luego posteriormente voy a hablar de ello peor aún habría menos equilibrio y la imagen se vería movida entonces no tienen capacidad de observar bien los colores y la forma del ave es necesario por eso saber usar los binoculares el telescopio también al momento de usar el telescopio evitar tocar el telescopio solamente tocarlo para graduar el enfoque y sobre el ojo apoyado sobre el ocular como se muestra en la foto porque si están agarrando si están sosteniendo el telescopio mientras ven el ave su mano también se va a mover y eso va a hacer que esas pequeñas pequeños movimientos se van a ver de manera reflejada en la imagen va a estar moviéndose así fuerte entonces no no les va a lograr permitir ver detalles del ave que estén observando entonces una vez que ya lo tienen enfocado en el telescopio solamente restringanse a inclinar el ojo y mirar sin necesidad de tocar el telescopio más una vez que ya esté enfocado bueno eso por una parte y el otro recordar que estaba haciendo el individuo de ave que estuvieron observando estaba alimentándose estaba buscando su alimento cerca de los bordes de la laguna estaba oculta estaba moviéndose rápido todo todo estos comportamientos son necesarios para poder dar con el pésimo aprender a reconocer las vocalizaciones es una de las mejores maneras inclusivas incluso para poder a futuro y tal vez ya existen estoy seguro que en Estados Unidos existen empresas que venden de observación de aves para personas con discapacidad visual para personas ciegas personas que son sordas también puedan tener opción a disfrutar de esta actividad y por eso las personas con discapacidad visual las personas ciegas les iría bien o sea a lo mejor ellos tienen incluso mucho más desarrollado su oído para poder recepcionar todas estas focalizaciones que vienen de diferentes lugares poder saber qué especie están escuchando de acuerdo a los conocimientos que han adquirido el conocimiento de los hábitats muy importante saber en qué tipo de vegetación se alimenta el ave dónde suele estar el horario del día en el que se le suele encontrar siempre como le dije anteriormente mantener esos registros en una pequeña libreta de campo tenerla siempre a la mano para poder hacer un busquejo o incluso al momento que lleguen al punto donde van a pajarear y poner el nombre del lugar de interés del hotspot la hora en que iniciaron el número de individuos el número de participantes me refiero y poder poner datos como la distancia que recorrieron todo eso por escrito aparte de que alguien pueda estar en ese momento también haciendo la lista virtual porque todo puede pasar a mí me pasó una vez cuando estaba en la Antártida justamente teníamos una lista impresa de todas las aves que se iban a ser posibles ver y estábamos manteniendo los diarios todas las noches hacíamos la lista y aparte yo llevaba la cuenta de todas las listas cada hora que pasaba en Iber y que resultó que me fui a un restaurante ahí dentro del crucero y yo estaba seguro que lo había puesto al costado mío y cuando terminamos la cena había desaparecido totalmente pregunté a la persona que nos atendió fui a al centro de información principal y pasó una semana y no se encontró el documento o sea estaba ahí no había forma como que se le hubiera entrado un triángulo así de las verduras y se le había llevado toda la lista de aves que teníamos las aves que había pasado más de una semana incluso todo estaba ahí y lo habíamos perdido y Barry dijo pucha toda esa información felizmente Barry tengo la información aquí en mi celular todo está en Iberta y está puesto felizmente o sea ya ven que puede ser una cosa o la otra mejor es hacer ambas tanto escribirlo en físico o también al mismo tiempo llevar los registros en un celular porque puede pasar lo otro también se me malogra el celular se rompe la pantalla o se cae al agua y al final todos los registros todo eso al final lo pierdo pero que si tengo un respaldo genial tengo ya evidencia en un cuaderno en una libreta de campo de todas las especies que he visto me dice en qué fecha lo vi dónde estaba cuántos individuos vi todo eso y luego lo que puedo pasar después a Iberta siempre tener en cuenta no fiarse de la tecnología es más yo aconsejo que cuando vayan a observar aves no estén todo el tiempo ingresando las especies en el celular sino sobre todo cuando van en grupo más bien concéntrense en todo lo que escuchan en todo lo que observan porque en una de esas pueden ustedes estar escribiendo una información poniendo cinco individuos estaban zambulliéndose y al costado había otra especie que era no sé la edifico que es esta porque era el doble de su tamaño ponen eso en comentarios cuando miran otra vez a su entorno pues amigos oh viste no sé esta especie que salió rápido eso es rara verlo y se la perdiste porque estabas mirando al celular entonces es mejor yo recomiendo llegar al lugar iniciar la lista en IBER dejarlo ahí que ya el celular automáticamente va tomando su recorrido y ya como terminan de salir del hospital ahí recién ponen todas las especies pueden estar ahí caminando pero ya fuera del hospital y ya suben todas las especies y corroboran de que han puesto todas las especies preguntando a los demás y le dicen ay cuántos individuos cuántos individuos piensan que vimos de esta y así van preguntando a sus amigas sus amigos para poder terminar la lista lo que se quiere es no distraerse no verse no no distraerse claro no distraerse en el celular es más respondiendo mensajes de whatsapp a menos que sea algo urgente estar concentrados en el lugar y en el tiempo en el presente cuando están ahí pajareando para que puedan disfrutarlo al máximo y sacar mayor ventaja de lo que el hábitat y toda la diversidad de especies de aves que se puedan ver en ese lugar determinado también los los invito a que así como este taller que estoy brindando ahorita ustedes también puedan estar atentos a que otras otras otros cursos otros talleres a los que se puedan participar virtual o presencial para que puedan desarrollar más sus habilidades o incluso ir más a fondo y descargarse de artículos científicos y ya todo se vuelve más complejo pero igual es la manera de seguir avanzando con el conocimiento de abajo hacia arriba pueden empezar pajareando desde su casa yendo a los parques más cercanos y así poco a poco ir yendo a lugares donde la diversidad de especies es mayor y comenzar así de esa manera ayuda mucho también los tamaños proporcionales por ejemplo aquí al lado izquierdo que está el mismo longi caudatus que es la calandria de cola larga es casi el doble tamaño del muquero vermellón que se muestra a la derecha esto también es son formas de desarrollar nuestras habilidades observando y recordando formas comparando con otras especies pueden ir caminando y a esa especie mide 35 centímetros a esa columna livia la la otra la columna cruciana mide 18 centímetros ya como que ustedes sin que se den cuenta su mente lleva grabando memorizando todos estos estos números pero es constancia práctica y persistencia ahora hablaremos sobre la manera como identificar a las aves a través del sonido tal vez para mí en realidad lo que me hizo ingresar a este mundo de las aves fue a través de los sonidos mi hermana tenía trabajaba en ese tiempo en el rainforest expedition en tambopata y tenía unos cassettes de cinta así chiquititos en una grabadora que les habían dado a todos los guías para que aprendan a identificar los sonidos de las aves y yo cuando escuché los primeros sonidos recuerdo que fue el de incluso el de grey tínamu tínamu mayor tínamu grande y ese silbido con todo el sonido de insectos ahí del entorno wow me encapsuló y dije que fascinante esto y eso es lo que a mí me motivó a entrar al mundo de las aves también a través del sonido por eso que a los que me conocen casi no soy de tomar fotos prefiero más grabar audio no sé me entretengo más grabando audio las fotos no tal vez en un futuro si la haré porque es necesario tomar registro y a veces los registros raros que he tenido en mi vida han sido gracias a esas fotografías tener una evidencia objetiva solamente tomando fotos a través del con la ayuda del binocular y el celular se hace complicado al inicio pero ya luego con la práctica ahí ya como que pueden dar y toman la foto o a través de telescopio pero tener una cámara simple ayudaría mucho también esas bridge esas pueden ser Nikon y luego cuando llegue al punto de equipo les doy más detalles de ahí pero vale centrémonos en cómo aprender sobre los sonidos aquí en la foto se muestra Kim Buckwick ella hizo un proyecto con un manáquim que estaba se dio cuenta que el manáquim golpeando sus alas justamente las las terciarias las plumas que están como más cercanas a su cuerpo y casi con las puntas de la ala hacían un sonidito como una flautita y ella hizo todo ese desarrollado todo este proyecto creo en si no me convoco en Colombia o en Ecuador no estoy seguro o observar a las aves o más que todo como decirlo mejor este entrar en la actividad de asignante del aviturismo a través de los sonidos es inclusivo o sea si uno va al campo incluso Johanna sabe mucho sobre eso porque ella trabaja en Patanos de Villa y trabajando con Cercil que es una agrupación de personas ciegas en Perú tienen la capacidad de llegar a Patanos de Villa y tienen como que elementos ahí que pueden tocar los sonidos todo eso la gente que tiene estas limitaciones las personas que tienen estas limitaciones tienen una experiencia increíble por eso algo que admiro más que admiro es este que que gozo no es que decirle como algo que encuentro muy gratificante de identificar aves por sonido es que te permite ser inclusivo podría ir acompañado con personas ciegas y poder decirles ah mira lo que están escuchando a tu derecha es esta especie pero que este sonido más como que más agudo es esta otra y así no poder este ayudar a que otras personas también ingresen a este mundo de las aves a través de tan solo escucharlos es muy muy chévere en realidad nos gustaría en algún momento guiar a un grupo de personas con limitaciones con estas limitaciones de no poder ver de no poder escuchar y poder contribuir ¿no? a la comunidad de Paja de Avento vale los sonidos los he querido dividir aquí en dos grandes sectores los sonidos vocales son todos aquellos que se emiten con la siringe del ave que es un órgano que está en la base de la tráquea del ave son sonidos vocales todos los sonidos que emiten las aves salen por así decirlo fuera del pico son de son los sonidos vocales y los sonidos mecánicos son aquellos producidos por golpes elaborados por el pico o incluso como les hablé anteriormente cuando golpean las alas también que sale un sonido un silbido así tipo flauta estos son los sonidos mecánicos esas son para mí las dos grandes formas de dividir los sonidos los vocales y los no vocales o mecánicos los cantos ahora dentro de los sonidos vocales podemos también dividirlo en dos grandes partes los cantos y los llamados la diferencia es que los cantos son mucho más elaborados que los llamados que son simples normalmente puede ser una nota y ya pero los cantos pues tienen un sinnúmero también de significado las aves por ejemplo temprano en la mañana al vocalizar hacen este sonido para para poder defender su territorio porque es el territorio donde ellos encuentran su alimento entonces no quieren que otros individuos de su propia de su misma especie usen esas esas partes como que le estaría quitando su alimento entonces temprano en la mañana cantan para decir esta es mi zona donde yo encuentro mi alimento y más allá a lo lejos pueden escuchar a otro individuo que responde ya yo estoy por allá entonces cada uno más o menos se da una idea las aves me refiero a una idea de cuánto cuánta cobertura tienen su territorio ver un dibujo del sonido y poder escucharlo en tu mente este este es un sonograma que es la manera como se grafica el sonido este es el sonido del torno de matorral cuando está en vuelo entonces esta como esta este brillo más fuerte que está aquí en la parte baja es es la intensidad del sonido y lo que está arriba son los armónicos y cuando si estuviera aquí bien encendido en la parte superior sería mucho más agudo si está en la parte más inferior sería mucho más grave pero bueno aquí por ejemplo no sé si puedo compartir el audio ¿se escuchó ese sonido? ¿se escuchó ese sonido? no se escucha Gustavo ¿estás en tipos de sonido en la diapositiva también o pasaste? disculpa no no disculpa ¿estás en la diapositiva de tipos de sonido o pasaste las 10? pasé pasé los tipos de sonido porque no no está no está pasando ah ya entonces puedo compartir la pantalla y y le puse compartir sonido también no se escucha tampoco ¿verdad? no no se escucha ah que pena pero bueno vamos a seguir no importa aquí el sonido que ha reproducido termina en ya el canto también tiene una estructura toda la toda la vocalización entera es el canto pero dentro de toda esa vocalización hay una serie de notas párrafos sílabas que se encuentran por dentro entonces las frases son aquellas que están dentro del canto pero se diferencian de otro de otro fraseo por así decirlo aquí por ejemplo en la parte inferior toda la raya roja abarca el el canto y los segmentos de las rayas verdes el párrafo Gustavo disculpa que te corte no estamos viendo las diapositivas solo se quedó en en la parte amarilla que dice tipos de sonidos ah ya te voy a dejar de compartir ahorita para ver aquí empezando de cero a ver por favor sí ahora sí ya pueden verlo no no sigue congelada en tipo de sonido tengo dos powerpoints abiertos pues y ahora ahora sí ya 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 listo ese fue el sonido del carachero común y aquí abajo se refleja las las partes y cada el nombre de cada una de estas partes dentro del canto las frases son una serie de de sílabas y notas que se diferencian a otra frase dentro del canto por ejemplo la primera frase puede ser ch 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 y mientras que la que sigue puede ser algo así entonces ahí ya tenemos dos frases y el conjunto de frases hacen el canto ahora dentro de una frase existen sílabas también y las sílabas en sí son pueden ser dos notas a más por ejemplo esta rayita azul muestra una línea voy a ponerla aquí en un botón y se ve que está aumentando la imagen vale aquí esta raya que estoy con el cursor esa es una nota o sea que empieza de grave va hasta agudo y luego se corta la línea y empieza de agudo hacia grave ahí ya son dos rayitas estas dos rayitas forman una sílaba que puede ser un silbido como y esa sería la sílaba el silbido que va como pero la nota por ejemplo sería la primera parte que sería y la segunda nota sería que va en decrecidad es complejo poder entender al inicio todo todo la elaboración del sonido pero ya como les digo con la práctica y pues estén atentas a más a más este charlas que estén solamente dedicadas al sonido van a entender mucho mejor tengo que precisar de que esta es una fragmentación de sonograma basado en catchball y slater como en 2008 quienes han estructurado las partes del sonido de esta manera la descripción del sonido hay muchas formas para referirse a lo que ustedes escuchan no pueden decir ah escuché un trino de la reinita mielera escuché qué sé yo el traqueteo del cucarachero común justo al momento que revienta la parte final del canto puede el sonido del alcarabán huerequeque del burrito superciliaris pueden interpretarlo pueden referirlo o describirlo como un trompeteo y así le he puesto aquí a mi parecer las especies peruanas que tienen alguna algún vínculo con la descripción del sonido por ejemplo la cotorra de cabeza roja la citacara eritrogenis hace un sonido nasal cuando está en vuelo que es muy diferente y es algo un sonido que no 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 se ve reflejado no se escucha en la cotorra mitrada que es en citacara mitrada no no tiene ese sonido nasal en vuelo entonces de esa manera pueden ser seguros a lo que está escuchando la verdad de cotorras que vi en vuelo eran de 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 eritrogenis porque escuché este sonido nasal en vuelo y aquí otras formas de definir de poder describir el sonido a través de estos adjetivos o palabras que pueden incluso decir sonaba como una bocina sonaba como una campanilla entonces todo esto ayuda también a que la persona que a la que describen el sonido pueda dar con la especie que ustedes estaban escuchando no sé si ya el audio se puede escuchar ¿se escuchó? si se escucha genial ese fue el sonido de tordo de matorral que es un sonido bien agudo y potente el siguiente es de traupis episcopus de tangar azuleja un sonido un sonido musical armonioso que tiene todas estos sonidos muy agudos y a manera de silbidos siguiente una cotorra esa fue la cotorra de cabeza roja a eso me refería con el sonido nasal ahora escuchemos Brutoyeris versicolurus que es white wing para aquí la perico de la planta que huele amarillo un sonido bien metálico y agudo podría definirlo de esta manera el siguiente tiraranos melancólico sí es como un trino bastante largo alargado y casi a la par no hay tanta diferencia de inflexión o sea como que casi como que todo va a la misma entonación no hay tantos sonidos graves no varía graves agudos la potencia es casi al mismo nivel sonido de cuevas claviolas la milero común eso fueron eso fueron notas del milero común se ven como estas manchitas oscuras y también en el fondo está vocalizando Zenaida Meloda la melódica siguiente siguiente es el canto de la misma especie van a darse cuenta que las manchas líneas oscuras que están en la parte superior del sonograma son más oscuras porque están ahí justamente porque están en una frecuencia bastante alta ahí también en el fondo estaba sin la meloda y una ave nocturna se le puede llamar como un como que está ululando no unular no es como como si fuera un pito más o menos parece como si fuera un pito de serenazgo pero este es el sonido que emite el Shudis Naya es un el Naya es un caprimulgido es un tipo de chotacabra chotacabra de chuy ahora como les puedo como pueden empezar a identificar sonidos igual desde lo más básico de temprano en la mañana por ejemplo aquí por donde yo vivo por el parque de las aguas aquí en el centro de Lima temprano 5 apenas se está aclarando y ya se escucha al troglodite saído al cucarachero común entonces es este bajarse las vocalizaciones se le pueden bajar gratuitamente desde Senocanto y luego les doy los links y aprender escúchenlo y compárenlo ya temprano en la mañana cuando el ave esté vocalizando esa es bastante común el cucarachero común también el sonido más evidente es el del Dibes Guarseguixi el torno de matorral el Scrap Blackbird vocaliza bastante fuerte y así pueden ir haciendo una lista de cuáles son las aves más comunes que vocalizan cerca de su casa cuáles son las que vocalizan temprano al amanecer cuáles son las aves que tienen el sonido más estridente por ejemplo el sonido de Harris S. Hawk el de Gabilán Mixto o incluso cuando pasan bandadas de las cotorras son bastante fuertes entonces aprender a diferenciar cada uno de estos sonidos les va a ayudar a tener en su repertorio aves que puedan identificar tan solo por sonido claro para empezar también les les recomendaría visitar parques donde no hay tanto tráfico donde es más calmado por ejemplo para mí uno de los parques más más tranquilos en Lima es el parque del olivar está tranquilo puedes sentirte seguro y hay una gran cantidad de especies que están activas temprano en la mañana pueden empezar grabando los sonidos que escuchan los más evidentes cuando sientan que está bastante cerca el ave de ustedes aprenan su celular pónganlo en modo avión y empiecen a grabar el sonido con la aplicación de Merlin pero con el wifi activado para que Merlin les diga qué especies están escuchando Merlin no funciona tan bien todavía en Sudamérica pero ya se está entrenando para que pueda reconocer una mayor cantidad de especies también qué pasa si ustedes hasta eso un punto ya aparte ya dejando de lado la parte de aprender a reconocer los sonidos de aves qué hacer cuando ustedes están en el campo y no saben qué especies están observando esto es lo que se debe hacer hay una foto con mi grupo ahí que estamos en Amazonía Lodge ya en el departamento de Madre de Dios y a todos les dije ya hemos llegado al albergue pueden instalarse sus cuartos y nos vemos acá en una hora y justamente estaba ahí en el jardín de Amazonía Lodge y dije ah Speckle Spintel dije y no sé el señor el que está ahí con la toalla escuchó desde su cuarto y salió así en toalla y dijo ¿dónde? 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 estábamos estábamos viendo en ese momento y uno de mis pasajeros tomó la foto y estaba descalzo también pero fue bien gracioso porque para que sepan la historia detrás de la foto ¿qué hacer cuando no logran identificar? claro primero la decepción que difícil no poder identificar la especie que quería pero la vi bien pero no supe qué era pueden dibujar hacer un sketch de lo que vieron o pudieron haber grabado el sonido pero definitivamente lo que hay que hacer para identificar bien al ave es ver con detenimiento usando sin los binoculares que están en un parque que están muy cerca observándolo bien tan solo con sus ojos pero con los binoculares más aún todavía porque ya no se trata de ver como si se hubiera mirado una película o cualquier cosa sino tienen que ver con detenimiento tienen que darse cuenta y recordar tiene un anillo ocular de tal color el pico es de tal color tiene un pico es tan chulo todos esos detalles tienen que verlo por separado no vean todo como uno véanlo como por detalles todo como que como que desmembrado o sea como que si fuera todo dispuesto en bastantes pestañas por así decirlo como si estuvieran pensando y de su mente estuvieran abriendo bastantes ventanas una ventana que dice el pico es de esta forma y este color otra ventana que dice que el anillo ocular es de este color otra que dice que el tamaño es más o menos este entonces de esa manera están describiendo están describiendo y están toda esa información están reteniendo en la memoria de eso se trata este punto ¿no? el de observar detenidamente tomar notas lleven su libreta de notas dibujen en el momento que estén observando este claro mejor aún si tienen sus cámaras fotográficas o o hacerle un video o grabar audio con el celular o con sus micrófonos grabadoras todo esto ya poco a poco ustedes van adquiriendo estos equipos consultar las guías de aves llevar el libro el libro de aves del Perú o una un panfleto un tríptico una una pequeña libreta donde están ilustradas las aves para que puedan así comparar lo que están viendo y dar por sentado o sea ya definir qué es la especie porque lo están comparando con la ilustración que tienen en la guía buscar ayuda de otros observadores de aves en Facebook quizá en todas las redes sociales pueden compartir la foto pueden compartir el audio muy pocos por ahí he visto que digan yo vi esta ave que tenía esta forma ese tamaño la ala era de color negra con barras ampeadas y que digan ayúdenme por favor a identificar que ave muy pocos lo hacen yo les invito a que hagan eso tratar de más que todo buscar ayuda tan solo brindando una descripción de lo que vieron la verdad que esa es una de las mejores formas para poder desarrollar sus habilidades no solamente mostrar la foto y así no aprender a cómo escribir lo que ustedes observan ahora lo importante aquí es qué no hacer cuando no se logra identificar una especie de ave porque también la pueden dejar como que IBER te permite subir no solo te permite subir con especies sino también te permite subir como género y el género es como un grupo de especies que tienen que comparten formas o o factores que tienen en común se comparten les puedo decir ah era un tipo de paloma entonces hay algo que dice en IBER que dice paloma SP o tórtola SP estoy seguro o pueden poner pueden si no están seguros y dicen ah lo que he visto estoy seguro que pertenece a la familia de las lechuzas ah entonces ahí en IBER van a encontrar como estrígida SP o búhos SP y SP es la abreviación de especie o sea una especie de búhos una especie de de palomas pero más allá de eso si no saben exactamente que están bien no saben que familia pertenece a que género pertenece no adivinar o poner información que que no no es verdadera se tienen que tener estar seguros de lo que están observando y no hacerse idea de que podría hacer algo y decir ah me parece que es esto o peor aún a mi me falta esto y estoy seguro que es el que estoy viendo que me falta porque me falta verlo entonces ah lo voy a poner para tener más para ya tener una especie más vista en mi en mi vitalicio no se trata de eso se trata de contribuir a la ciencia también y más que todo ser honesto con uno mismo es decir lo que yo estoy observando es esto por tal por tal razón de acuerdo a tu experiencia y si no puedes identificarla no te sientas mal hasta mí hasta ahora me pasa a veces cuando estoy en el campo no puedo identificar pero luego tal vez tengo una fotografía o tengo recuerdo algo que vi lo comparto con otra persona que tiene mayor experiencia y me ayuda a poder dar con la especie y si no ya no queda de otra dejarlo como una ave sp también hiciste esta opción en iber no estás seguro que es pero estás completamente seguro que es un ave no es un mamífero no es una lagartija es un ave entonces este pero cuando suban con esos detalles claro es necesario que es bueno que pongan en el comentario me pareció que era esto pero estaba oscuro o estaba muy distante tenía esas características en el plumaje y por lo menos queda una evidencia de que que ustedes están describiendo lo que vieron pero no pudieron identificar tal vez de aquí a 5 o 10 años puedan otra vez estar en el lugar y recordar justamente eso fue lo que vi y decir es muy probable que eso haya sido no es que quiera decir que ya voy a corregir mi registro de hace 10 años porque pudo también haberlo recordado y poder decir otra cosa otra ave pero por lo menos ya le sirve como aumenta su base de datos como que les ayuda a ir un poco más allá a ganar experiencia no pueden forzar una identificación incorrecta o sea no pueden forzar algo que no es si dudan es que no saben qué es dejarlo en la duda obtener la mayor cantidad posible y preguntar con alguien compartir la imagen compartir el audio compartir la descripción con otra persona con un guía local con alguien en las redes sociales que frecuente esa zona para que les pueda ayudar a identificar la especie pero no no este a decir que algo es tal porque pienso que es eso tampoco vamos a a a crear estrés a las aves a estresar a las aves con tal de tomar la mejor foto porque no sé lo que es entonces me voy a acercar más para tomarle varios ángulos ese no es el objetivo recordemos que las las mejores prácticas y que queremos que estas prácticas se reflejen para las siguientes generaciones de pajareros pajareras es el ejemplo mantener siempre la distancia adecuada para no perturbar a la especie ni a la vida entonces hay veces que dejar ir solamente no queda de otra con lo que con lo que observas con lo que pudiste hacer tu bosquejo lo que pudiste la única fotografía que pudiste hacer y que no estaba muy lejos pero que por lo menos te ve la silueta puede ayudar a que luego se pueda identificar la especie pero hay que pensar siempre que lo más importante es no causar pensar en el bienestar de las aves y la vida recuerden recuerden que esta es una experiencia que toma mucho tiempo no no se alarme no 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 piensen que ya de la noche a la mañana van a ser unos capos reconociendo todas las especies de su zona es algo que se se construye con el tiempo y y así es ¿no? esto es un meme que quise compartirles porque me da mucha gracia de las crónicas de Weasley es de Brasil y lo tradujo aquí esta organización y no por ejemplo se pregunta que tan profunda es el agua y le dice no está súper bien para mí lo que para un pajarero puede ser este oye que tal es la observación es súper cool es bien chévere vas a ver muchas especies vas a tener un montón de lifers lifers significa aves nuevas para tu vida y que te diga sí te recomiendo que vayas mañana vamos a salir y vas a tener la mejor experiencia de tu vida y el ya ya voy entonces llegan y le dicen que tienen que levantarse súper temprano a las 4 de la madrugada llegan y pucha no saben usar bien los binoculares y se pierden bastantes especies justamente porque no sabían usar los binoculares o o por varios temas ¿no? se dan cuenta la dificultad que hay para diferenciar entre los mosqueros y se van dando cuenta que la observación ya se va volviendo mucho más estresante más que divertido pero como les digo es divertido en realidad sí es divertido pero no se sobreexijan todo lleva a un proceso de aprendizaje muy como que lento pero seguro con todo el aprendizaje que van ganando con el tiempo es siempre darle más poner énfasis en ser una persona constante ¿no? que tiene que todo el tiempo estar leyendo participando saliendo al campo leyendo tomando anotaciones ¿no? la práctica como dicen la práctica es el maestro como que está bien bien dicha esta frase y me parece que este no me lo representa si es que no se preocupen van a llegar a a su objetivo de a poco vamos a hablar ahora de taxonomía taxonomía es la manera como se clasifican y se usa la nomenclatura para para todas las aves que existen en y no solamente las aves sino en todos los reinos los animales las plantas hay una forma de clasificar todo y una manera de nombrar a cada una de esas cosas hay una hay un dicho de confucio es este wisdom starts by putting the right name to a thing que quiere decir que la sabiduría empieza poniendo el nombre correcto a cada cosa entonces lo que quiero decir con esto es de que como hay un que debe haber un estándar y este estándar para yendo ya hablando sobre las aves existen tantas especies en el mundo que debe haber un orden como clasificarlas y y ese orden se se basa en criterios en criterios que pueden ser como el color del plumaje del ave la vocalización del ave el ADN el tamaño la forma el comportamiento en la zona de distribución geográfica de la especie y todo esto va a ayudar a que pueda decir ya estas dos especies que tengo en mis manos son bien parecidas pero esta es diferente a esta son dos especies distintas yo la clasifico esta aquí y esta se va a llamar tal y esta se va a llamar a y esta se va a llamar b entonces hay un un consenso existen autoridades taxonómicas que dicen que tienen sus criterios para decidir que es una especie y que no entonces aquí esta es una foto que saqué del libro del aves del mundo que les enseñé al inicio de la presentación que muestra las cuatro listas de aves más grandes las más importantes a nivel mundial muchas de ellas son autoridades taxonómicas reconocidas de alto nivel y otras también son referencias pero usadas por en el área de ornitología como les dije está el H&B la siguiente ah y está también esta otra el South American Classification Committee que es de la de la de la de la AOS American Onicology Society pero básicamente estas cuatro que estoy con el cursor son las más importantes que se usan a nivel mundial y que tienen la lista completa de las aves del mundo yo tengo preferencia por Iber Clement porque es la que la taxonomía que uso la que se ve plasmada al momento de que cada uno usa la aplicación Iber esa esa nomenclatura es la que refleja esta 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 referencia de Iber Clement después hay otros 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 pajareros y pajareras que prefieren usar IOC por ejemplo que es el International Ornithological Congress ellos por ejemplo suelen más que todo dividir especies lo que por ejemplo podría ser para Iber podría la gallineta negra podría ser una especie para IOC son dos especies la que está en la costa y la que está en Junín llamarla Junín Rey la gallineta de Junín ellos si la separan entonces hay esa tendencia de que Iber Clemens es como conservadora y como que la autoridad taxonómica IOC es como que es más de dividir de ver una diferencia sutil por así decirlo en el en el ADN y decir ah si hay esa diferencia entonces estamos hablando que esta es otra especie por eso existen esas estos criterios que cada organización cada autoridad taxonómica maneja a su modo acá hay otras que también se usan la del IUCN que es la International Union for Conservation of Nature o la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que tiene la lista roja y esta que les hablé anteriormente el SAC muestra aquí en este en este cuadrado de la parte derecha si ven Colombia está en el top ahorita con 1865 especies en total y Perú con 1859 ahí hay una diferencia de 6 especies y esta es la lista más actualizada del 2023 y estoy seguro que está sí 2023 los cambios que han habido hasta esa fecha estamos ahí nomás pisándole los talones como quien dice pero igual Ecuador es uno de los países que tiene una una gran diversidad de especies de aves por por área de 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 país de países mucho más pequeño y es el que tiene el país que tiene mayor diversidad de especies por un área en particular y Bolivia también no se queda atrás porque tiene 1402 pero Bolivia no tiene mar y igual si tiene un número muy significativo de especies de aves hay todos estos récords es importante reconocer que los los la taxonomía a la diferencia la taxonomía lo que hace es agrupar a especies que se parecen que tienen similitudes o tienen algo en común y y agruparlas y ponerlas en un orden cuando ustedes tienen su guía de aves de Perú por ejemplo ven que las primeras especies que se muestran son las de los los tinamúes perdices por así digamos son las aves que están como más emparentadas con los paleocnatos son como que las que están más relacionadas con lo prehistórico lo más antiguo por así decirlo y las y si van a la última página de los plates de las láminas de su libro van a ver a las tangaras también a los pinzones que ya también hay muchas de los pinzones que son tangaras ahora con la nueva gastronomía eso es como que lo más moderno que ha llegado al ave eso es lo que hace el la 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 clasificación se encarga de clasificar a las aves ponerlas en un lugar que corresponde y lo que hace la nomenclatura es definir el nombre para una especie en particular de manera binomial se ponen un género y un y un el nombre del especie ambas crean el nombre del especie por ejemplo el el tirano tropical es tirano melancólico tirano la primera palabra es el género y melancólicos es la especie el nombre completo de la especie tirano melancólicos es la estructura binomial las personas que se encargan de poner el nombre a la especie trabajan en la nomenclatura bueno aquí si quieren tomar un pantallazo de las fuentes que he utilizado para poder elaborar esta presentación ah bueno que hay unos sonidos que como 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 diferencian al a la a playero de pata amarilla menor de playero pata amarilla mayor el playero pata amarilla mayor suena de esta manera eso fueron como entre tres notas y cuatro notas en su vocalización ahora escucharemos al a la prengo palavites la playero pata amarilla menor eso fueron dos notas como se muestran aquí en el mismo programa puede ser este muy ayudar mucho recordar el sonido de la de por solamente tener esta manera de decir ah como es pata amarilla mayor tiene mayor cantidad de notas que tiene entre tres y cuatro notas y con el pata amarilla menor tiene menor que el anterior entre solo dos notas una manera para para poder recordar fácilmente la diferencia de vocalizaciones entre ambas especies que son muy similares muy lejos lo pueden escuchar pueden dar con especies ok las aplicaciones de las que les estaba hablando merlín iber ambas trabajan de la mano porque si ustedes están usando la aplicación iber al momento que suben el número de la especie hay un cuadradito en la parte superior derecha le dan clic y los lleva a la aplicación merlín claro tienen que previamente haberla descargado en el seno canto que les permite descargar los audios de manera gratuita este es un pantallazo de mi celular de hace no sé cuántos años atrás pero ahí tenía aplicaciones de aves como principal en la primera pantalla tenía iber y el libro de aves de perú la versión virtual y la otras aplicaciones que no recuerdo creo que esta es Versailles esta de aquí es Merlin acá había otras de aves de Brasil también tenía de Audubon también tenía una aplicación y esta es una aplicación que uso les recomiendo para evitar usar comprar un gps se pueden descargar gratuitamente esta que se llama gps kit y les da el tramo toda la longitud del tramo que han recorrido pero pueden verlo también pueden ver las alturas pueden ver el mapa completo de toda su ruta y además les dice exactamente a qué altura se encontraban en ese momento pueden poner pins pueden poner fotos en los lugares que van recorriendo es muy buena y voice recorder también la uso aparte que Merlin tiene ya pueden quedar grabados en el celular pero esta también es muy buena si van a usar un micrófono un micrófono externo con el celular pueden grabar con esta aplicación que también es gratuita voice recorder los consejos que les doy para que inicie las listas finalicen las listas siempre como les dije lleguen al lugar empiecen la lista y automáticamente el celular va a recoger sus coordenadas geográficas en el punto donde se encuentran en ese preciso momento y olvídense ya ponganlo en su bolsillo déjenlo en la mochila y hacen estén pajareando y al final cuando salgan del fósforo recién ya cierran la lista y ponen todas las especies que llegaron a ver por eso es siempre bueno ir en grupo para poder este al final hacer como una una charla un diálogo entre todos y decir oye a ver que especies viste ya tú que otras especies viste ya bacán ¿cuántos individuos fuimos de esta entonces uno se va encargando de 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 completar la lista ¿no? al final porque si la vas haciendo en el transporte como que no están tan divertidos ¿no? porque te pierdes no 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 vas a estar toda la observación de algo pero si vas solo tal vez sí puede ser ¿no? puedes ir llenándole en el camino pero como les dije no se dejen atrapar tanto por el hecho de mirar todo el tiempo constantemente el celular más que todo sobre todo si están empezando más bien enfóquense en captar todo con sus cinco sentidos y ver los detalles de todo poner mucha atención en los sonidos los movimientos lo que uno de sus amigos les indique todo ello eh eh unos consejos este siempre poner en modo avión para cuando ah cuando no tienen problemas a veces no sé si les habrá pasado abren y se está cargándose la actualización si aparece esa ese símbolo de de que está cargando lo que les recomiendo es que pongan el celular en modo avión este no sacan de la aplicación pongan el celular en modo avión abran nuevamente la aplicación y ya no les va a salir esa 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 ya no les va a pedir bajarse la última actualización sino que automáticamente van a poder abrir una lista en el lugar donde se encuentra este lo que le ayuda a hacer más rápido en el momento de registrar cada una de esas especies que ya están en el campo o al final ya cuando salen del post es usar los códigos de cuatro letras eh desafortunadamente no existe un código de cuatro letras para 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 las aves por el nombre de las aves en español Perú pero pueden solamente poner gorrión y están en Lima y les va a salir seguro como primera opción el gorrión de collar Rufo o incluso pueden poner solo Rufo y les va a salir también todo el nombre gorrión de collar Rufo para que ustedes solamente presionen ahí y ya está si usan si están usan más el nombre en inglés eh y el nombre por ejemplo es el Rufus Collar Sparrow ponen la primera letra de la primera palabra la primera letra de la segunda palabra y las dos primeras letras de la tercera palabra y ese código a veces solamente pones R, C, S y ya te sale Rufus Collar Sparrow las personas que más manejan el nombre científico igual pueden usar igual como el nombre científico siempre está es binomial tiene solo dos palabras usan las dos primeras letras de la primera palabra y las dos primeras letras de la segunda palabra y eso ya les va a arrojar el nombre completo en su celular y van a poder pulsarlo y ahí subir la especie o a veces puede poner S o C y ya le puede salir su noticia capense en realidad es muy versátil incluso si por ejemplo estaban contando gaviotas dominicanas y yo vi que pasó una bandada de 10 yo pongo 10 10 K GAL o sea K E G o 10 LA F DO ya esto al poner clic automáticamente en la lista va a salir 10 K GAL y si pasan unas 10 más yo solamente escribo en el recuadro superior escribo 10 K E G U y se va a sumar automáticamente al que el GAL ya no necesitan estar ingresando uno por uno en el celular recuerden que pueden compartir las listas y siempre que vayan en grupo designar a la persona que tiene más experiencia usando IBER que sea esa la que se encargue de hacer toda la lista y luego la compartan con todos a través de sus nombres de usuario si otra vez van a salir también que vaya rotando no que sea siempre la misma persona que se encargue de hacer la lista IBER y vayan enseñando en ese momento también cómo hacer listas desde el celular para que vayan ganando más experiencia ¿Qué pasa si tienen todos los datos en su libreta de notas? porque no sé si les fue la batería o simplemente no tienen un celular que tenga IBER pero luego pueden los datos que recopilaron en su libreta les pueden pasar a su web a la página web de IBER llegando a casa en una computadora en una laptop y luego recopilan toda la información que llenaron en su libreta de campo la pasan la volcan a la página de IBER en la web por eso es necesario que tengan lo más importante anotar el nombre de la localidad donde se encuentra saber el nombre de la provincia el nombre del departamento o cualquier otra referencia anotarlo en la libreta de campo segundo dato muy importante la fecha y la hora en que empezaron a pajarear de la lista de aves que están registrando y por último no tan necesario claro la el número la distancia que recorrieron más o menos puede darse una idea creo que caminó un kilómetro medio kilómetro pero si no si quieren lo pueden dejar en incidental y ya no les pide datos de 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 kilómetros que recorrieron pudieron estar pajareando también de manera estacionaria entonces ahí es mucho más fácil desde un mismo punto sin moverse más de 30 metros ya todas esas aves que ven entran para la lista estacionaria y no les pide tampoco la distancia que recorrieron porque estuvieron en un solo sitio solamente va contando solamente recuerden el tiempo que estuvieron ahí tiempo de inicio y tiempo de finalización de la de la actividad de observación de algo a esto me refería con con Merlin que tienen este no sé si se abarra les está facilitando aquí por ejemplo hay una lista está ya voy nueve nueve minutos con cuarenta y nueve segundos parece que es estacionaria y ya aquí este he subido aquí que el la que es la torturista peruana la tortura melodica 21 cabeza negra y uno de cada uno si lo pusiera parar ya me va a decir este parágono seguir con la siguiente lista entonces yo por ejemplo escribo una paloma doméstica y claro como dije que está vinculada a tu Merlin se abre automáticamente la la apiación de Merlin me da todos los datos del ave fotos información necesaria del ave me dice el rango de distribución puedo escuchar un canto acá abajo dice abajo decía también el sonido de la sala esa es la manera como está vinculado Ibar con Merlin en la parte superior derecha si quieren ver fotos de sabe le dan ahí y automáticamente les lleva a la aplicación entonces qué más quería enseñar aquí está como que hay a la mixta también te dan fotos incluso también te dice el estado de adultez de las fotos que ven cómo usar foto ID también pueden tomar una foto con un celular y la foto Merlin lo identifica por usted cuando descarga en Berlín pueden descargar todas las especies que están para Perú o también para solo Lima o solamente para la la ruta siempre está justo el código de la ruta no sé qué más quiero hacer acá aquí usando de Iber foto ID una foto con el el copio a este y me dice ah exactamente con chileno las fotos es bien este en realidad creo que sí es muy útil pero recuerde siempre también indagar libros indagar información en otros medios no solo por el celular funciona muy bien o sea las fotos que mandé ahí en foto ID las identifico correctamente pero no todo el tiempo es así a veces se dice puede ser esto pero puede ser el otro esa es la localización de Augusta Moteada no hay solución bastante extensa en Nostroamérica no sé no sé no sé cuánto cuánto pero es el video que hice ah mire por ejemplo esta foto de un corbo blanco la cabeza hacia atrás lo he hecho como corbo blanco y además es correcto es correcto no recuerdo qué fue eso a ver eso fue parato muy difícil por un barato lo mismo algo sobre a veces puedes hacer una lista no puedes tener una duda quiero no sé qué ave vi pero tenía ese tamaño entonces elige uno de estos cuatro tenía el tamaño más o menos de un gorrión ya qué colores tenía el ave plumaje voy a decir tres tres colores máximo verde olivo rojo ruso y lo que va a hacer este programa es darte a siete preguntas qué estaba haciendo el ave las opciones para todos esos datos que le di todas las preguntas que contesté me sale que era un polígono de viento aquí por ejemplo algo más de tamaño mediano a grande más o menos del tamaño de los cuervos de norteamérica que tenía color marrón blanqueado blanco y negro qué estaba haciendo estaba estaba en los árboles y en los arbustos posible que sea gavilada esta es otra otra herramienta que tiene Merlin que te permite filtrar posibilidades de lo que lo que hayas visto no podría ser un código seguro escribir jb jbiru solamente para indagar para conocer explorar mayor información de la especie siguiente recuerden que se encarga de hacer las listas es el que más experiencia tiene usando la aplicación iber conoce los nombres los códigos ya sabe cómo rápidamente ingresar a listas y compartir las listas aquí voy a hablar esto es el último tema creo que equipos y accesorios lo importante siempre lo van a hacer sus propios ojos sus oídos y nada más pero si ya quieren ir más allá porque ya las aves a veces las pueden identificar a ojo pelado en 5 o 10 metros o 20 metros dependiendo del tamaño si quieren identificar una ave de 10 centímetros pero que está más de 20 metros ya van a necesitar de binoculares yo les recomiendo que sean 8 por 42 hay personas que prefieren 8 por 32 yo creo que el 8 por 32 es muy bueno pero en las salidas pelágicas porque hay como que hay mayor movimiento entonces cuando menor es el segundo número en este caso 32 menos vibra la imagen al momento que estamos observando otro objetivo lo siguiente tener un telescopio claro están muchos más 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 costoso pero les ayuda a ver mayor detalle sobre todo cuando están pajareando a lo largo de las playas para ver aves pequeñas como los playeros y ver detalles un telescopio va a ser muy útil las guías de campo todo el tiempo va a ser una de las herramientas predilectas para empezar a observar aves para poder comparar con las ilustraciones o fotos de lo que están observando en el campo una libreta y un lápiz de libreta de campo una cámara fotográfica ropa adecuada siempre elegir colores neutros oscuros o que se puedan camuflar con el entorno donde se vayan donde vayan a hacer la actividad de observación de aves unas zapatillas cómodas todo el tiempo si saben que van a estar por bojerales o lugares donde hay mucho barro o van a tener que usar pequeños riachuelos preferentemente usar este bota y así ya si quieren expandirse ya todos estos otros accesorios que se mencionó aquí pero lo importante para mí siempre van a ser los binoculares tu libreta de campo tu guía de campo de aves tu calzado ropa adecuada tu botella de agua tu sombrero y ya está solamente tu celular tu power bank tal vez pero ya todo lo demás yo creo que ya depende de cuántos días vayas a estar pajareando en un lugar inhóspito hasta puede tus accesorios puede ser una carpa puede ser una pequeña cocina tu olla entonces eso ya va a depender de qué tan qué tan brava va a ser la pajareada seguimos con los equipos que nos necesitan claro como les dije los binoculares hay de muchos precios los más caros ahorita son los Arofi los Leica o Leica Saiz Vortex por ejemplo está como en una una altura media media a media gama a alta entonces es lo más también económico para encontrar para empezar en la observación de aves pero también hay precios más módicos como el Bushnell y Taxco pero no recomiendo Taxco porque ya hay mucha aberración en la imagen a veces empezar a tener un Bushnell y luego ir para un Vortex Vortex estaría muy bien ahora los precios que fluctúan para los binoculares Vortex es desde aproximadamente 300 dólares para arriba y un Bushnell creo que puedes conseguir de 80 dólares hacia arriba también cámaras también hay súper caras pero yo les recomendaría o sea desde los celulares los celulares tienen una una calidad de imagen de fotografía excelente que en realidad fácilmente podría tomar una foto de un nave que mide 10 centímetros a más de 15 metros y pueden ver detalles pero bueno cámaras yo recomendaría de las marcas Canon marca Nikon este y una de las más económicas y buenas en el nombre son unos lentes Optics creo que puede ser no recuerdo pero es Canon y Nikon las más buenas que ahorita existen en el mercado Sony también son muy buenas ya si quieren ir por equipos de grabación de audio ahí se hace se va sumando todo el bache se hace todo más costoso pero como les digo empezar desde unos binoculares ahí ya ya lo tienen todo y tener una guía que ya pueden conseguir de manera virtual pero ya los micrófonos hay precios muy altos como este Sennheiser MKH70 tiene un costo ahí espero que voy a empeñar mis riñones y el otro que es muy bueno también la parabólica que también tiene un costo elevado de 875 pero la diferencia ya rápidamente entre shotgun y parabólica shotgun es este tipo como micrófono tipo pistola le permite grabar sonidos agudos y graves perfectamente pero la calidad que te brinda una parabólica para estos sonidos sobre todo los agudos es bien interesante le he probado las parabólicas justamente de esta marca Wightronics y cuando tú estás maniobrando la 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 parabólica el micrófono y lo ponen justamente en la dirección donde está vocalizando el ave sientes como que timbra acá tu oído cuando estás monitoreando unos audífonos lo que estás grabando y como que se se encapsula solamente el sonido del ave y del resto todo está con sonido completamente desenfocado en cambio con el shotgun tú estás grabando en las mismas condiciones en la misma ave que estuve grabando anteriormente con el con la parabólica pero se escucha todavía los sonidos externos un poco claro más centrado en tu aspectivo pero se escucha todavía no te encapsula tanto como lo hace en la parabólica pero un shotgun de esta de esta de esta de esta marca y esta calidad es muy buena en realidad casi la diferencia es mínima en lo que sí la parabólica no es muy buena es grabando sonidos graves sonidos de búhos por lo general la mejor calidad de grabación les va a tener siempre el shotgun y además me parece que para mí desde mi punto de vista el shotgun la puedes llevar en cualquier entorno no se hace tan bulky no es tan algo tan que te ocupa mucho espacio es más fácil de maniobrar puedes meterte en las trochas muy angostas entonces con la parabólica tendrías que dificultarnos tendrías que ver la manera de que no se encanche el cable con alguna rama nos hacemos todo más aparató pero sí ahí uno tiene que tener la experiencia de ambos para decidir cuál quiere comprar si la parabólica o si la shotgun yo en realidad recomendaría la shotgun es mucho más rápido más perfecto a donde apunta que estás grabando en cambio con la parabólica si tú no lo tienes justo donde la dirección donde viene el sonido no te graba bien el sonido sería muy difuso tienes que tener mucha experiencia para siempre darle exacto de donde viene el sonido para que la calidad de tu grabación sea la óptima y acá hay un precio de un micrófono que puede estar entre ambos una calidad media la marca Boyan de 110 dólares y las pueden conseguir ahí en esos links le damos el nombre y el modelo que están ahí escritos pero si no también pueden grabar desde sus celulares como les dije el celular parece que he escuchado ya por referencia de muchos colegas y amigos los celulares de la marca Android versus los celulares de la marca de Apple los celulares de la marca Apple tienen mayor calidad de micrófono entonces el audio que se graba es mucho mejor pero en todos los casos si tienen un Android o sea un Apple todo el tiempo recuerden de apagar su señal de telefonía para que no se escuche el ruido de interferencia y el sonido salga con mayor calidad ok el siguiente zapatos zapatillas digo zapatillas no o casados de trekking y me acuerdo que estos tenía hace más de 10 años ahora los que uso son unos Belvil la marca Belvil justo no sé si Ana Amable estaba escuchando pero yo me enteré de estas zapatillas justo por Richard Amable porque estábamos ahí y se veía todo táctico como que pareces militar pero yo sé que lo veía que debe ser muy incómodo pero el tiempo que quise probar y me compré esa marca de zapatos de trekking en realidad son bien ligeras bien cómodas y además te agarran toda la parte del tobillo en cualquier momento pisas mal eso va a evitar que te puedas deslocar o tengas un esguince yo recomiendo zapatos pajareras todo terreno o sea zapatillas botas pajareras todo terreno que tengan caña alta o caña media va a ser lo mejor pero si no si están siempre pajareras en la playa pues uno normal no tiene que ser caña alta una cosa que sea bastante liviano y sobre todo el dihound zapatillas o botas de trekking que tengan la suela vibra que tiene mayor agarre en superficie de respalos punteros punteros láser esto ya son accesorios para guías ya cuando quieres estás con un grupo y más allá de la descripción que te puedas dar de donde se encuentra el ave la descripción que puede ser hablada te puede ayudar el puntero láser como referencia no estoy diciendo que todos compren un puntero láser sino además es muy importante saber usarlo porque no se punta el puntero láser el halo el bin que sale el punto verde o el punto rojo que sale no se pone sobre el ave jamás se pone a dos tres metros y decir de ahí ponemos el punto a dos tres metros van a ver una rama que tiene una curvatura y tiene una flunita roja ahí justo al costado de esa punta está el ave se sirve de referencia no significa que con el punto ya van a señalar directamente el ave es muy importante saber eso es un puntero láser que tengo el de la marca Zangu y me compré este que es un Langer que te repones aquí en el cinturón y jamás se te va a caer porque está bien seguro tiene como esta este villa que se acopla a tu cinturón y ya no no tienes temor de hacer que se te caiga este tipo evaluable además la la batería que usa este este puntero láser es recargable de la marca ICTAC E-A-G T-A-C es muy buena la recomienda ya tengo más de dos años de usarlo y hasta ahora me dura también hay otros 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 punteros láser chinos pero son muy frágiles se me logran rápidamente algo que también necesito en el campo cuando estoy en un tour es estas unas unas linternas que hagan punto no no sé si se puede ahí muevo la la copa el punto se hace más pequeño esto ayuda que cuando estoy observando por ejemplo un búho yo no pongo también el reflejo de la linta sobre el búho sino en la parte inferior del búho para que no le la luz no la estrese tanto no la destruye tanto entonces al crear este punto se reduce la cantidad de luz direccionada hacia el punto que yo quiero que es debajo de la esta 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 linterna es de la marca LED LENCER muy bueno también las linternas de la marca MACLIGHT también son muy buenas eso en breve todos los equipos que necesitamos a veces también necesitamos este cable este es un cable para micrófono el micrófono normalmente tiene unos pins que son esta entrada macho entonces esta es la la entrada del cable que va en el micrófono y la entrada macho se conecta con la con la grabadora esto es cosas que yo tengo este es como un segundo cable extra que tengo yo puede ser que en el campo se me malogre el cable ya hay una una interferencia y es porque ya se ha gastado mucho tanto de estar moviéndose ya se va deteriorando por el uso de un cable entonces ya tengo a la mano un respaldo este es un parlante bluetooth pero también recomiendo hay unos unos que son bluetooth de la marca a creo que lo pase creo que está en la otra presentación bjl bjl esa es la marca de los de los parlantes bueno y con con esta presentación termino me he expandido no sé creo que he dado más de cuatro horas y si tuviera alguna pregunta de algún equipo alguna marca o alguna técnica de identificación o con alguna especie en particular feliz de poder ayudarlos ese es el momento muchas gracias a perú women burners por por darme esta oportunidad de hablarles sobre lo sabes es una mi mejor pasión de vida y feliz de poder hacer que otras personas salgan al campo con el fin de observar aprendan aprendan este de las experiencias que les contamos muchas gracias gracias a ti gustavo de verdad este muchos tips con toda esa información y la experiencia que tú tienes yo creo que poco a poco nos va a servir a todas las chicas ahora nos falta la práctica mañana Lima también sale a hacer la observación de aves nos vamos a Lomas de Manzano y así vamos saliendo este en todas las regiones las que estamos ya agrupadas y yo sé que estos tips nos va a servir lo bueno que esta esta charla queda grabada así es que las que de repente por el tiempo han ido hasta saliendo o las que no han podido este van a van a poder este informarse y poder disfrutar de esta charla gracias Gustavo de verdad y a todas las chicas que se han dado su tiempo para poder participar de esta charla muchísimas gracias a ti Joana y a todas las presentes y bueno si tienen alguna pregunta por favor háganme saber y si no pueden unirse también a mis canales de redes sociales como Gus Birding y felices por ayudar recuerden que también Gus Birding alquila en alquiler binoculares y telescopios y vendemos también los binoculares en dos equipos y algunas chicas agradecen tu participación en el chat estaba leyendo me decían por ejemplo cuáles son las recomendaciones para una que esté empezando de cero de nada si le puedes dar algunos tips básicos para May me decían buenas noches Gustavo excelente charla estoy comenzando a observar aves y cuáles son esos tips que ella podría utilizar el tip que le puedo dar es el de descargue la aplicación Merlin en su celular o ver la lista de aves del lugar donde ella se encuentra una referencia es en Iber entrar a Iber y ver el lugar más cercano el hotspot que se encuentra más cercano donde donde vives y darle click a ese hotspot y te va a botar una lista de todas las especies que están ahí y y ahí todavía hay una pestaña que te dice aves por por semana y ahí te va a mostrar la frecuencia de qué tan qué tan frecuentemente se registra esa especie en ese hotspot o sea que esté cerca de tu casa entonces tú lo que tienes que hacer es ir con las 10 especies más frecuentes qué sé yo entonces ver las ilustraciones de esas especies y llevártelas en tu celular o en una o dibujarlos también dibujarlas tú misma en tu libreta de campo y cuando estés en un parque comparar tus ilustraciones que hiciste o la o llevarte una guía de campo y puedas comparar los colores la forma y te ayuda a identificar las especies más comunes de tu parque del lugar donde te encuentres las que escuches más frecuentes también así sea la paloma doméstica puedes aprender a decir como si hay nombre científico columba alivia te vas enterando ahí en la en la literatura ya te das cuenta que dentro de esa familia tienes una de las bromas más comunes también como la cenaida meloda que es la tórtola melódica que te reconoces porque con este vuelo tiene una una barra blanca un vuelo en ambas en ambas salas y tiene un ocular azul violeta ¿no? alrededor del ojo de mi ocular pero básicamente empezarte desde las aves más comunes desde más cercanas a las aves más comunes que tienes en tu entorno en tu casa muchas gracias no sé si alguna de las chicas que están presentes tienen alguna pregunta pueden prender su micrófono y pueden preguntar directo yo yo quisiera muchas gracias Gustavo bien bien extenso interesante especialmente la parte de grabar sonidos porque justo eso es lo que yo quiero aprender y por ejemplo ¿cómo describes tú el sonido que hace el papaco la glaucidio peruano ah ya sí así en peruano la lechocita peruana es como que fuera como si estuviera dando unos golpecitos en realidad no tuviera que escuchar en este momento es como si fuera sonidos muy agudos agudos y constante siempre se mantiene el mismo ritmo y la misma frecuencia eso te ayuda a reconocer que no hay ningún cambio en su vocalización sonidos muy agudos como si fueran golpecitos y este no 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 con qué otra especie podrías confundirla no hay otra sino el problema es que estoy aprendiendo a hacer mis comentarios y a veces pues hay sonidos auditivos nada más que vas a escuchar y entonces este bueno también para justificar lo que estás escuchando tienes que saberlo de escribir y eso y eso lo que tú decías metálicos sonidos líquidos me parecía súper interesante utilizar eso y cuando estabas diciendo decía ah sí sí es eso según la referencia que habías dado no estaba escuchando los sonidos que ponía entonces yo me ponía a pensar cómo describo la lechuza porque es una de las que escucho más y acá nada la escucho y por ejemplo en mi zona está como que yo le estoy haciendo los reportes para que esté marcada en mi zona porque es poco frecuente que antes salía no reportado y fue poco frecuente pero a veces es interesante tener la forma cómo describir y también sonidos porque te vas a ver también escuchas muchos sonidos pero a veces cómo describes para determinar esta especie porque a veces como en eBird necesitas poner obligatorio comentario y si solamente escuchas un sonido entonces estoy tratando de ver cómo describirlos y algunos sonidos que más escucho para utilizar referencias no sé si me dejo entender con todo lo que he dicho sí sí completamente te debo reentender mira en realidad yo sé cómo tengo en mi mente el sonido pero no tengo una palabra específicamente tendría que revisar y te podría dar información si quieres puedes dejarme tu correo en el chat y te puedo decir ah mira me parece que leyendo la literatura darle el nombre a esta vocalización que reproduce la lechuzita peruana sería bueno llamarlo como esto para mí es como como si fuera no es un ulular no todas las lechuzas y los búhos en el Perú ululan solamente el búho magalánico que es la que se vivió recientemente del búho cornudo es así ese es ulular pero la lechuzita peruana que le dicen pacapaca justamente ese sonido sonuatopeyico es como si estuviera dando unos golpes pacapaca pacapaca como si como si fuera el sonido de he escuchado no sé si estas canovitas que se mueven en la selva le llaman pequepeque pero no tiene tanto no está siendo muy estás comparándolo con otro sonido eso no es no es malo pero también sería bueno encontrar el término adecuado para referirse a la descripción del sonido de pacapaca voy a buscarlo muchas gracias para mí ya es tarea y estoy feliz de poder compartirla contigo por el momento no lo sé pero voy a averiguar ya te pasé mi correo por el chat genial gracias otra cosita otra cosita antes que me quedó muy es que también estoy aprendiendo a grabar sonidos a habitarme grabar sonidos pero bueno yo solamente utilizo el celular pero cuando dices de que ponerlo en modo avión para evitar las interferencias te refieres si te entra una llamada o recordatorias que tienes en tu celular porque otra interferencia no creo que pueda eliminar porque los sonidos si si no es solamente por las notificaciones que te lleguen al celular es también porque tu celular al momento si no lo pones en modo avión todo el tiempo va a estar buscando red de telefonía para que tú puedas recibir llamadas es un sonido que siempre está presente cuando tienes el celular activado recibiendo recibiendo la señal de telefonía las antenas que se encuentran a tu alrededor que están conectadas con la empresa de telefonía que estés usando todo el tiempo va a estar recibiendo una emisión de sonidos si tú grabas con el celular sin poner en modo avión va a quedar en el fondo ese sonido de interferencia que es como un pitillo y te va a lograr toda tu grabación por eso tienes que poner en modo avión no lo digo tanto por las notificaciones que también esto va a ser molesto pero sobre todo por la interferencia gracias buen tip buen tip no además un buen tip ¿sabes cuál es? cuando estás grabando y como casi todas las pajareadas empiezan en la mañana tal vez a las 5 5 y media 6 ¿a quién le mando tanto? todo el mundo tiene que hablar desde el prato puede empezar a las 7 o a las 8 pero si no has tomado desayuno antes si estás grabando puede ser que en la grabación también quede el sonido de tus intestinos moviéndose entonces vamos a lograr la grabación por eso preferentemente antes tomar un buen desayuno para que no hayan esos crujidos ahí del estómago cuando estés grabando siempre también respirar lento agarrar firmemente el celular no tener que estar agarrar el celular así de manera saber dónde está el celular digo el micrófono en tu celular porque en otros celulares están en la parte superior en algunos el micrófono está en la parte inferior entonces agarrarlo de manera que esté ahí bien estés cómoda y sin moverte ¿no? y ahí grabar ahora no sé si le ponen este tipo le llaman dead cat así como una especie esa pelusita que hay encima ayuda a filtrar el ruido del viento eso también puede ayudar pero no estoy tan seguro que si eso funciona no he visto por ahí que vendan algunos que cubran el micrófono del celular pero lo mejor siempre va a ser agarrar firmemente el celular y grabar un buen tiempo mínimo dos tres minutos esperar acercarte lo que puedas pero sin necesidad de estresar al ave y direccionar el celular justamente de desde donde viene el sonido si está en un árbol a más de 20 metros vas a tener que sostener el celular así con el micrófono que está acá hacia arriba no vas a dirigirlo hacia abajo siempre tener todo eso en cuenta una vez que está grabando ya no puedes moverte te quedas ahí no vas a hacer ningún paso no volteas a la izquierda a la derecha ahí te quedas dos minutos puedes apoyar también tu codo a tu cintura para estar más más tiempo ahí sujetar el celular esos tips son muy buenos en realidad yo he grabado con celular muchas veces empecé hace hace como diez años y grababa con el celular no tenía esos tips mis primeras grabaciones seguidas son malatas pero las he dejado ahí porque me parecen que son muy muy necesarias y ayudan mucho a que Merlin siga aprendiendo a reconocer los sonidos no tienen que ser sonidos perfectos de buena calidad también se necesitan sonidos que han sido grabados con una técnica mayor menor equipos de menor costo pero estas diferencias ayudan a que el mecanismo aprenda a reconocer los sonidos de la misma especie así sea grabada con un micrófono muy costoso a que solo con el celular así que no se preocupen cualquier grabación que tengan así que ustedes la consideran que está súper mal suban la IVA que sí en realidad que es muy útil genial Gustavo muchas gracias nuevamente y ojalá algún día te tengamos de invitado así como una salida pajarera con Perú Women Builders Perú Women Builders chévere sí bueno buenas noches gracias gracias a todas las chicas así terminaríamos esta esta noche de charlas gracias a todas gracias gracias